Dale fuertes palmas Vamos arriba a las palmitas que suenen Vamos arriba a las palmitas que suenen Vamos arriba a las palmitas que suenen Y a su nombre Y a su nombre Que vive, que vive Que vive, que vive Adelante mis hermanos de todo el Parú Mis hermanos de Huanco Mis hermanos de Huancabelica Ayacucho Mis hermanos de Apurímac Adelante mis hermanos de Cusco, Perú Mi hermano José Portillo Mi hermana Inda Robles Toda la familia Portillo Robles Y a su nombre Vamos que suene tu palma Que suene tu palma Que suene tu palma Y arriba a las manitos con gozo Vamos arriba a las manitos con gozo Vamos arriba a las manitos con gozo Vamos arriba a las manitos con gozo Alábale, adórale, alábale, adórale, alábale, adórale A Cristo que vive, a Cristo que reina Con todo mi corazón he venido a adorarte Padre Entrégale todo de ti Con todo mi corazón he venido a alabarte He venido a adorarte Padre bendito Con todo mi corazón he venido a alabarte He venido a adorarte Padre bendito Hoy te entregaré todo de mi Señor Cuerpo, alma, espíritu, úsame Señor Hoy te entregaré todo de mi Señor Cuerpo, alma, espíritu, úsame Señor Levanta tus manitos hacia arriba Úsame Señor, úsame Señor Utilízame Señor, utilízame Señor Úsame Señor, úsame Señor Utilízame Señor, utilízame Señor Dios está buscando hombres que digan Mujeres guerreros que pelean la buena batalla de la fe Que no se van a rendir Jóvenes señoritas que se van a meter a pelear la buena batalla de la fe En esa mañana levántate En esa mañana levántate, dile Padre He venido a adorarte He venido a adorarte Padre bendito Hoy, papito lindo Hoy, papito lindo Hoy, papito lindo Hoy, papito lindo Hoy te entregaré todo de mi Señor Cuerpo, alma, espíritu, úsame Señor Hoy te entregaré todo de mi Señor Cuerpo, alma, espíritu, úsame Señor Úsame Señor, úsame Señor Utilízame Señor, utilízame Señor Úsame Señor, úsame Señor Utilízame Señor, utilízame Señor Vamos con las palmas arriba Vamos arriba la palmito con gozo Vamos arriba la manito con gozo Vamos arriba la palmito con gozo Y lo decimos fuerte, Cristo Cristo, Cristo Y bebe para siempre Vamos dile, levante su mano Ponte a la gente que quiere ser usado por Dios Ay, dame tu esfuerzo, no es en vano Usted haga el algo de Dios Vamos dile, dile, profetiza, profetiza Vamos dile, usa mi vida papá para estos tiempos Dios le ha llamado a usted para estos tiempos Pastores, ministros, evangelistas Dios los ha llamado para estos tiempos Gloria a Dios Úsame Señor, utilízame Señor Utilízame Señor, utilízame Señor Úsame Señor, utilízame Señor Utilízame Señor, utilízame Señor Yo no sé a qué vino usted, pero yo vine a la barra a mi padre Aleluya Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Muchas gracias mis hermanos de todo el Perú De los 24 departamentos del Perú Adelante siempre con Cristo Jóvenes, no somos de los que se rinden Úsame Señor, utilízame Señor Utilízame Señor, utilízame Señor Y a su nombre Vamos que suene tus palmas, que suene tus palmas, que suene tus palmas Arriba la manito con gozo, dale la bienvenida al amado Espíritu Santo Dale la bienvenida al amado Espíritu Santo Muchas gracias mi hermana salmista Dina Mesa Manada del Cielo, muchas gracias